Mujer, mujer de mi vida y de mi muerte, ¿Cómo dejar de quererte si vives, si vives dentro, dentro de mí? Tú sabes, tú sabes que te amo, Lupita, con amor. Yo quiero estar contigo, regálame, regálame este honor. Mis noches son muy frías, mis días de solación, pues sabes, tú Lupita, Pedí, pedí mi corazón, Lupita, yo te quiero, mi ola de la mar. ¿Por qué no me permites que yo, que yo te enseñe, te enseñe a amar? Contigo soy feliz, cuerpo de emperatriz, tu cara, tan hermosa. ¿Qué puedo hacer, si ya me flechaste? Échale ganas, profesor.